El Partido Popular exige al Partido Socialista y al señor José Luis Rodríguez Zapatero explicaciones urgentes después de las informaciones que han aparecido en medios de comunicación según las cuales el gobierno de Zapatero cesó al fiscal fungariño para favorecer la negociación con la banda terrorista ETA. El Partido Socialista no puede seguir en silencio, el señor Zapatero no puede seguir callado, tienen que dar explicaciones a los españoles. Y estoy a su entera disposición.